Y ya está conectado con nosotros el diputado nacional Marcelo Casareto, a quien ya puede saludar, Leo. Marcelo, ¿qué tal? Leo Cofre, aquí en Radio Rebelde 7.0. Buen día. Hola, ¿qué tal? Un saludo para ustedes acá de Entre Ríos. Bien, aquí Isabel Machado y Francisco Orguello en la mesa también de las rebeldes. Casareto, ¿cómo tomó usted desde allí, desde Entre Ríos, con ese marco que tiene que ver también las provincias? Ustedes también están en una pugna electoral allí para gobernador. También muy palmo a palmo. ¿Qué perspectiva tiene acerca de estas medidas que ayer anunció el propio Ministro de Economía? Bueno, creo que son medidas importantes. Porque en la Argentina se estaba esperando este anuncio. El anuncio que tiene como objetivo el fortalecimiento de la actividad económica y el fortalecimiento del ingreso de las familias argentinas. Así que es una fuerte inversión que hace el Estado Nacional en el capital productivo y en el capital humano de la acción. Así que, hay medidas muy importantes. El tema de la suma fija de 60.000 pesos para todos los trabajadores es una medida importante que fortalece los ingresos de trabajadores activos. Las medidas en relación con los jubilados, con los jubilados muy importantes. Van a cobrar un esfuerzo de 37.000 pesos, llevando la mínima a 124.000 pesos mensuales. Y bueno, por una serie de medidas, que si querés las detallamos, pero que son siempre con este sentido, de que la Argentina siga creciendo y de que se mejore la distribución del ingreso, sobre todo en los sectores que más sufren las consecuencias negativas de la inflación. Sí. Casareto, este ajuste que el gobierno ha tomado, el ministro de Economía en nombre del gobierno, cree que es como una admisión de culpa también por no haber podido ver estas dificultades que en ciertos sectores vulnerables, sobre todo jubilados, y también parte de la clase media, los monotributistas, ¿han padecido bajo estos cuatro años el gobierno de Alberto Fernández? Mira, la Argentina ha padecido consecuencias negativas de distinto orden. Algunos quieren entender eso, quieren escucharlo y otros no lo entienden. Pero si nosotros tenemos una herencia, digamos, tremenda del gobierno de Mauricio Macri, algunos dirán, mira, eso no me importa. Bueno, ocurrió o la pandemia o la guerra, o la sequía. Algunos pueden decir, mira, no me importa. Bueno, no te importa vivir en otro país, pero acá hubiera gobernado cualquier otro presidente, le hubieran afectado exactamente las mismas consecuencias negativas de estas situaciones. Pero bueno, nosotros tenemos que estabilizar la cuestión económica, la cuestión de la deuda ha sido un condicionante muy grande. Algunos dirán, no me importa, a mí los 45 mil millones de dólares que tomó Macri pero no te importa, pero hay que pagarlos, o hay que renegociarlos. Y finalmente el gobierno recién esta semana pudo firmar el acuerdo con el Fondo Monetario y se aprobó el desembolso. Algunos dirán, ¿por qué estas medidas no fueron la semana pasada, la anterior o la anterior? Y no se podían tomar porque la Argentina tenía pendiente el acuerdo con el Fondo Monetario para estabilizar la situación macroeconómica y poder tomar estas medidas. Con una situación de fragilidad financiera, que vos no puedas contener la variable, no puedas contener el dólar, o hay una incertidumbre muy grande, es muy difícil decir, voy a dar un ingreso adicional de 10 mil pesos, de 20 mil o de 30 mil. El gobierno esperó que se firmara ese acuerdo. Al retorno, el presidente y los ministros, esencialmente el ministro Massa, hizo los anuncios en el día de ayer y hoy los van a detallar la ministra de Trabajo, la directora del ANSES, bueno, la ministra de Acción Social, todos los funcionarios de cada una de las áreas. En todo esto, digo, a todo esto, estas medidas aparentan en todo caso tratar de poner en pie de igualdad a los que más sufrieron por la devaluación, sin irnos tan lejos con los números. ¿Usted cree que hace falta más medidas para que además de emparejar el tema con la inflación, si es que esto puede ser así, también estos sectores necesitan tener un margen de ganancia o de mejora en sus suelos, salarios y los jubilados en cuanto a sus saberes? Yo creo que las medidas van en el sentido correcto. Ahora, se necesitan más, y bueno, eso es una posición política. Siempre se necesita más cuando uno tiene un concepto político peronista y tiene pendiente la distribución del ingreso y darle igualdad de oportunidades a todos los argentinos. Si el aumento de 30.000 pesos, yo te digo, ahí, pudieran ser de 40. Y si es de 60, vos podés decir, bueno, pudieran ser de 100. O sea, siempre podés pedir más. Y eso es la dinámica social, donde cada uno lucha por sus derechos. Así que, en primer lugar, las 12 medidas que anunció el ministro Massa ayer van en el sentido correcto. ¿Se puede profundizar más? Sí, siempre se puede profundizar. La convicción está. Seguramente, si las condiciones lo permiten, se van a ir tomando con el correr de las semanas. Sí, en las medidas económicas queda claro que el gobierno ha recalculado lo que ha significado esta devaluación. Le quería preguntar, Casareto, diputado por Entre Ríos, en términos políticos, ¿usted cree que también hay una especie de apertura hacia otros sectores, tratar de cobijar radicales desencantados del macrismo? ¿Algunos liberales que no están de acuerdo con las medidas extremas tanto de Juntos por el Cambio como de Milley? Mirá, cuando nosotros accedemos al poder, tenemos que tener en cuenta que en el camino está agosto con las PASO, octubre con las generales y noviembre con un balotage. A veces no entiendo yo cuando algunos compañeros se quieren cerrar. Yo soy peronista, tengo 56 años, hace 36 años que milito en el peronismo, pero entiendo que para ganar elecciones generales siempre tienen que tener la mano atendida con distintos sectores sociales. ¿Dónde militaba antes? ¿Dónde militaba antes? Siempre en el peronismo. Nunca me ha sido peronista. 56 años, y hace 36 que militan en el peronismo. Claro, 36 años siempre en el peronismo. Desde que era estudiante, presidente del Centro Estudiante Económica de Camparaná y demás. Entonces, tenemos que convocar a peronistas, a sectores socialistas, radicales, bueno, alguna gente de buena voluntad que ha optado por otros espacios antes. Vos fíjate, hace una comparación, 2019, nosotros ganamos la presidencia de la Nación con el 48% de los votos. ¿Y cuánto sacamos hace dos semanas en las PASO? 27% entre dos candidatos de nuestro espacio. O sea, que en el camino hay 20%, 21%, que hace nada más que cuatro años atrás nos acompañó y ahora decidió no votar, votar en blanco o por otra propuesta política. O sea, que cuando uno mira qué es lo que nos ha pasado, te doy dos ejemplos de la semana pasada. O sea, que francos estaba en el BID designado en este gobierno y supuestamente ahora va a ser ministro del interior de mi ley. O hará, que era jefe de gabinete de asesores y ahora ha dicho que iba a apoyar a Patricia Bullrich. Y uno se pregunta, bueno, ¿quién nos nombró a estos muchachos a nuestro gobierno? Digámonos, el bigote agarró la cabeza. Pero al mismo tiempo mostró lo que fue la apertura del gobierno para llegar a una mayoría del 48% y ganar las elecciones. Un ejemplo de la verdad fue Rosati, ¿no? Ministro de la Corte, que fue ministro de Justicia también en el kirchnerismo. Ah, claro, claro, sí, sí. Bueno, Rosati fue intendente de Santa Fe, acá vecino nuestro. Claro, claro, que tiene denuncias por delitos colindantes con delitos de lesa humanidad. Bueno, y después fue ministro, fue procurador del gobierno de Kirchner y ahora está en la Corte Suprema. ¿Qué sé yo? Más que era, como decías, la Corte Suprema. Fue diputado nacional por Córdoba nuestro, fue senador nacional nuestro. Después, muchas veces llegan a un cargo importante y se olvida, ¿no?, de algunos valores, de algunos principios. Pero este es el momento en el cual nosotros tenemos que tender la mano para sumar sectores. Y sobre todo en los lugares como la capital federal, que hay elección de jefe de gobierno, o provincia de Buenos Aires, que se elige gobernador, o acá en Entre Ríos, que también elegimos gobernador en la elección unificada. Y tenemos un cabeza a cabeza. No sé si viste vos cómo salimos de Entre Ríos. Sí, sí, acá Francisco Arguello nos da los datos siempre precisos y certeros de cómo fue esa elección, ¿no, Pancho? ¿Cuál? Perdón. De Entre Ríos. De Entre Ríos todavía no se disputó. El candidato del Partido Justicialista es Adam Ball. Bueno, te cuento. Nosotros acá hace dos años, en la elección intermedia del 2021, perdimos por 24 puntos. Y el 13 de agosto, cuando fueron las PASO, Frigenio, que era el gran ganador, la cátedra decía que iba a ganar por más de 20 puntos. Y el 54% cayó a 37% y nosotros subimos a 38%. O sea que le ganamos por 1%. Imagínate, las PASO, en el camino a octubre, es prácticamente como que estamos cabeza a cabeza, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener una apertura mental, una apertura política, para sumar sectores, porque si bien tuvimos en Entre Ríos a Ball, el candidato individualmente más votado, y a Sergio Massa, el candidato más votado, pero fue con una mayoría muy, muy estrecha, que para nada nos deja tranquilos, nos obliga a regular el esfuerzo para llegar a la victoria, y nosotros somos su aporte. Bien, Casalento, con estas expectativas nos quedamos. Agradecemos por ayudarnos a pensar estas medidas, que tienen un fuerte impacto, y esperemos que también a nivel electoral sirvan para que muchos desencantados vuelvan a abrevar en el peronismo. Bueno, primero, creo que la responsabilidad de gobernar bien y tomar medidas en beneficio de los que menos tienen, que son los que nosotros representamos. Y si gobernamos bien, claro, todo tiene impacto electoral. Así que creo que el pueblo está mirando, está analizando, no es que con una medida vas a cambiar la historia, pero primera etapa fue la PASO, segunda etapa es octubre, y tratar de estar entre los dos más votados, para ir a la carrera definitoria en noviembre. Así que esta pelea es una cuestión de cosas de todos los días. Nosotros ahora, el viernes, vamos a recibir a Sergio Massa acá en Entre Ríos, se hace la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina, por el Día de la Industria se hace acá en Paraná, y va a venir junto con todos los industriales de Argentina, mostrando el fortalecimiento de una política de industrialización que es fundamental para generar empleos, empleos de calidad en Argentina. Bien, Casaleto, le agradecemos. ¿Pudimos hacer un análisis político sin nombrar a ciertos personajes bastante innombrables, por cierto? Sí, mira, yo los conozco a todos, y ustedes los conocen a todos. Bueno, Patricia Bulli, ya hace 40 o 50 años que está en la política argentina, ha pasado por todos los partidos políticos, es ultra archiconocida. Y bueno, entonces, cambio, cambio, no sería mucho cambio, el sentido positivo, es una vuelta al pasado, a las políticas neoliberales. Sí, yo lo que comentaba con el comentario, Casaleto, era decir que se puede hacer un análisis político apelando a lo nuestro, a nuestros errores, a nuestros aciertos, y olvidarnos un poco de los demás, pensando que con lo propio tenemos bastante para copar la parada, ¿no? Esa era la idea. Así que le agradezco por estar en tu caso, Casaleto. Bueno, gracias, hasta luego. Fuerte abrazo. Muy bien, hablábamos con Marcelo Casaleto, el exdiputado nacional por la provincia de Entre Ríos. Entre Ríos.